... Dicen los de arriba que las huelgas no solucionan los problemas. Llevan siglos diciendo lo mismo. Hace casi 200 años, millones de trabajadores en todo el mundo... ...asumieron la huelga como su herramienta de lucha más poderosa. Gracias a ellos y a ellas, hoy existen derechos sociales y democracia. Un mes de marzo de 1911, en Nueva York, 146 trabajadoras morían en un incendio... ...en la fábrica de camisas en la que trabajaban. La falta de condiciones de seguridad fue la causa de aquella tragedia. Nació entonces el Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles... ...que mediante huelgas y protestas logró que mejoraran las condiciones laborales... ...y de seguridad en el trabajo en todo el planeta. Gracias a ellas, hoy las mujeres de todo el mundo reivindicamos nuestra dignidad... ...cada 8 de marzo. Hace 35 años, en España, la mayor oleada de huelgas de nuestra historia... ...precipitó la caída de la dictadura. Gracias a los que entonces lucharon, hoy disfrutamos de algunas libertades democráticas. Desde entonces, los trabajadores han ejercido su derecho a participar en una huelga general... ...hasta nueve veces en nuestro país. Gracias a ellas y a ellos, hoy sabemos que para defender la democracia y los derechos... ...a veces hay que decir basta. Dicen los de arriba que las huelgas no solucionan los problemas, pero nosotros sabemos que los derechos y la democracia se conquistan luchando. Dicen los de arriba que las huelgas no solucionan los problemas, pero los de abajo sabemos... ...que nuestro único poder es el de la solidaridad, la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras. El 29 de marzo estamos de nuevo llamados a la huelga, pero no se trata solo de que paremos la reforma laboral. Los trabajadores, los de abajo, nos jugamos algo más. Nos estamos jugando nuestra dignidad, a nuestros padres y madres, y sobre todo, nos jugamos la dignidad y el futuro de los que vendrán. Porque fueron, somos. Porque somos. Serán. Serán. Sélevar. 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 Sélevar.